Una mirada a la oferta, la competencia. Sería muy ingenuo pensar que la idea empresarial que quieres desarrollar es completamente original y que no se le ha ocurrido a nadie más, ahora o antes en alguna parte de la región del país o del mundo. Ninguna empresa está sola en el mercado y es seguro que ya existen otras empresas elaborando el mismo producto, brindando el mismo servicio o atendiendo la misma necesidad. Recuerda que llevan ahí mucho tiempo haciendo lo que tú pretendes o cosas parecidas. Esto es de un gran interés, pues puedes aprender de ellas, llegar a alianzas, establecer estrategias comunes. La libre competencia es el motor más poderoso para el desarrollo de una empresa. Ya verás como tus mismos competidores te ayudarán a crecer y pueden generar algunas oportunidades que puedes aprovechar. Desde la misma lógica que en el trabajo con los clientes, vamos a diseñar un conjunto de prácticas para que identifiques y te relaciones con la competencia. Lo primero que tendrás que hacer es conocer a tus competidores. Para ello deberás recabar toda la información posible sobre ellos. Guías telefónicas y otras guías, publicaciones, empresas del sector, cámaras de comercio... A partir de ahí, determina quiénes son, cuántos son, dónde están, cómo operan. Una vez respondidas estas preguntas, el trabajo consistirá en hablar con ellos. Preguntar y escuchar cómo atienden a las necesidades de sus clientes. Incorporar sus opiniones para mejorar la oferta. Convertir estas prácticas en un trabajo habitual. La oferta se mejora teniendo en cuenta las opiniones y experiencia de la competencia, hasta convertirlo en una práctica vital. Paso 7. Identificamos a los competidores. Empresas que ofrecen un producto o servicio similar al mío. Y habla con ellos. Escribe aquí quiénes son, cuántos son, dónde están y cómo operan. Habla con ellos y pregunta y escucha cómo atienden a las necesidades de sus clientes. E incorpora sus opiniones para mejorar tu oferta. Ten en cuenta que... El trabajo de hablar y escuchar a la competencia es distinto que el relacionado con los clientes. Puede ser que la información que te proporcionan algunos de tus competidores no sea completa. Los competidores no son tus enemigos, sino potenciales aliados.